¿Qué entendéis por abuso o mal uso de la tecnología? Que ya, insisto, disteis pinceladas. Pero sobre todo me preocupa qué tipo de efectos estos abusos o malos usos tienen sobre el alumnado, sobre todo en niños, jóvenes y adolescentes. ¿De acuerdo? A ver qué reflexión hacéis. Yo quiero hacer una reflexión previa, no es la respuesta a tu pregunta. Y perdonar que hable abiertamente, yo hablo de mi opinión, no incluyo a nadie. Pero me parece que el mundo adulto, vamos a diferenciar el mundo de la infancia y la adolescencia en relación a la tecnología del mundo de los adultos. Yo creo que los adultos somos muy, o estamos siendo muy hipócritas en este sentido. Es decir, no paran de salir informes de uno de los problemas, el exceso de tiempo de conexión de los chavales a Internet, que ahora hablaremos de él. Y, vale, nos quejamos de, según un informe muy reciente de la OCDE, de que los chavales cuando terminan el instituto, después de las horas de clase, pasan una media de seis horas conectados. Claro, yo cuando empecé en esto tenía un modem en casa de 9.600 baudios y tenía que decidir si tener línea de teléfono o conexión a Internet. La conexión era a través del 055 por Infobía. Entonces, o me conectaba a Internet o hablaba por teléfono con mi madre. Ya que tú hablas de tu suegra, voy a poner ya a mi madre que... Había que elegir y elegir es renunciar. Hoy, hoy, eso va en el bolsillo. Todos lo llevamos en el bolsillo, casi todos. Y, digo, somos un poco hipócritas o un tanto hipócritas cuando nos quejamos de cuánto tiempo están nuestros niños y nuestros adolescentes conectados a Internet sin saber qué hacer, que es uno de los problemas que ahora hablaremos, que es la falta de acompañamiento, que esa es culpa nuestra. Pero yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis. ¿A cuántos padres y madres, a niños de dos o menos de dos años, tres años, le zampan, le sueltan el móvil para entretenerlo con no sé qué jueguecito? Entonces, ahí es donde veo yo que está nuestra hipocresía. Si tú a tu niño de dos años o de tres años le das el móvil como guardería, luego cuando tenga 16 no te quejes de que el niño se siente mal, que es lo que dice la OCDE, manifiestan abiertamente que se sienten mal cuando no están conectados. Creen que se están perdiendo algo. Porque para nosotros hay diferencia entre el mundo real y el mundo virtual. Para ellos no. Es un continuo. El teléfono móvil es una prolongación de su mano. Forma parte, es una extremidad de un chaval adolescente. Y otro matiz, y ya paso el micro porque esto no era la reflexión previa, no sé cómo eso ocurre cuando en España no es posible legalmente tener un teléfono con menos de 18 años. El electrodoméstico se puede comprar con 11 años en la tienda que quiera, el aparato. Pero la tarjetita que tiene el número de teléfono, si no tienes 18 años en España no puedes tener un número de teléfono. Por tanto, los números de teléfono de los chavales de menos de 18 años son teléfonos de los padres y de las madres. Que son los que a su vez se quejan de cómo los niños están tan enganchados a Internet. Entonces, esa hipocresía, esa esquizofrenia que tenemos los adultos, nos quejamos luego de lo que nosotros provocamos. Y ahí dejo la reflexión. Eso creo que en un contexto como los docentes viene muy bien porque es educable. De hecho, nosotros tenemos una página en la que estamos, un apartadillo dentro de la página del cole en la que estamos intentando trabajar sobre esto. No es que lo consigamos, pero al menos lo estamos intentando. Y ahora ya la respuesta. Oye, ¿puedo decir una cosa rápida? A ver si así el personal se anima. Que aparte de lo que tú dices es que nosotros mismos hacemos ese mismo mal uso del que nos quejamos. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, que fue cuando yo me paré a reflexionar, yo iba a buscarlo a la puerta del cole, tenía, pues nada, 8 o 9 años, y yo me ponía a ver el móvil y hubo un día que lo monté en el coche y me dijo papá, me han dicho mis amigos, hay que ver, tu padre está enganchado al móvil. Y entonces, claro, yo ya pierdo legitimidad y yo por la mañana, si veis alguna de las fotos que hemos colgado, estábamos ahí preparando las cosas y miramos a algunos de los que están aquí, que es normal porque está la familia o el amante o el amante o lo que tenga cada uno por ahí y estábamos todos, pum, pum, pum. Quiero decir que aparte de lo que tú dices, incurrimos en una doble hipocresía porque nosotros estamos usándolo y yo voy con mi mujer, que es una santa por otro lado, yo voy con mi mujer por la calle y ella está mirando cosas en Facebook y está todo el día y a veces yo le tengo que reñir a ella y ella a mí. Entonces, quiero decir, es lo de copiar el modelo que ves en casa. Miguel Ángel, vamos, Miguel Ángel, habéis visto, hay una viñeta por ahí circulando por la red muy famosa en la que están dos madres, podrían ser perfectamente dos padres, dos madres sentadas en un banco del parque con dos niños, una con un libro y su niño con un libro leyendo y la otra con un móvil y su niño con el teléfono móvil y le pregunta a la del móvil a la del libro, oye, ¿y tú qué haces para que tu niño lea? Dime qué puedo hacer yo para que mi niño lea. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Tú estás con el teléfono móvil y tú eres el modelo que el niño va a imitar. La otra madre está con el libro, pues el niño está imitando el modelo. Es muy buena la viñeta. Totalmente de acuerdo. Pero creo que no es ni más ni menos el hecho de que se manifiesten determinados comportamientos que podemos identificar como anómalos y a partir de ahí como adicciones. Vale, hágase la luz. Para luego, para luego. Bien, para centrarnos. Que creo que este tipo de comportamientos, que aquí, pues lógico, por la temática de este curso, hablamos de las TIC, no es ni más ni menos que el mismo que podemos detectar con respecto a otro tipo de hábitos. En el sentido, y ahí coincido con lo que ha nombrado Fernando y lo que nombraba Miguel Ángel, que probablemente somos los últimos en detectar ese comportamiento en nosotros mismos. Cuesta reconocerlo. Y, en mi opinión, esta sociedad nos lleva también a que la solución a esos problemas que detectamos primero en los demás y luego en nosotros mismos, entendemos que es la sociedad la que tiene que darnos la solución. Como si la sociedad, ese éter, no estuviera hecho por lo que está constituido, que es los ciudadanos. No es que hable de que el ciudadano hoy sea irresponsable, pero sí que hay como una cierta voluntad, de la misma manera que alguien lo decía ayer, creo que era la compañera, de que la escuela debe arreglar muchos de los males que la sociedad detecta y hacemos un plan para que la sociedad, de modo preventivo y sobre los lomos de la escuela, creo que en este sentido nos pasa lo mismo con determinadas conductas, que las identificamos y luego queremos que ese éter del cual formamos parte nos lo resuelva, como si fuera algo ajeno a nosotros. Vuelve a hablar el optimista y redento y creo que estamos en lo mismo y los que tenemos cierta edad, yo este discurso lo escuché con respecto a la tele. Y estás enganchado con respecto a la tele y no sales de delante de la tele y no te quitas de delante de la tele. Cierto. Mi hijo no ve la tele. Y la tele está allí. Quiero decir que creo que determinadas conductas se reproducen con determinadas tecnologías. Probablemente el momento que vivimos nos muestra una realidad infinitamente más compleja y eso hace que el problema probablemente sea más complejo y necesite otro tipo de soluciones. No digo, no estoy proponiendo que baste con dejar las cosas ir, que se arreglen solas. Pero sí que hay que verlo como un continuum y es que el comportamiento humano con respecto a todo lo novedoso suele tener pues estas fases, ¿no? Y ahora probablemente estamos en esa fase de embobados y mirando. Coincido en la apuesta y habría que, sin que nos caiga sobre el lomo la responsabilidad de ser la escuela, digo, quien prevenga, eduque y demás, pero sí que creo que la posibilidad de, como decía ayer Manuel, de plantear desde la escuela las alternativas A. Probablemente la escuela va a quedar y va a tener un papel fundamental como elemento socializador en otros ámbitos que no sean las redes sociales, la socialización tal y cual la entendemos con contacto directo y como un lugar en el cual los ciudadanos tengan probablemente ahí y no en muchos otros sitios el acceso a otros modelos de relación que son distintos. Creo que es el rol, es decir, ser la alternativa en el sentido de dar posibilidad de acceso a otros modelos de relación distintos de los que por ahí fuera existen. No sé si, por poner otro abuso, y yo creo que es un abuso muy patente, no sé si vosotros lo estáis sufriendo, que es el abuso de la institución con respecto al profesor. Cuando se le dice, desde el año que viene, no hay libro en papel, desde el año que viene hay, bueno, pizarras digitales, porque se están quitando ya, pero hay tabletas en el aula, ahora hay… Entonces, es cuando la institución está imponiendo determinadas formas de conducirse en el aula a un docente con la supuesta manera de mejorar o de innovar, lo cual no se produce de ninguna forma. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y el caso más grave es que yo me estoy encontrando en muchos centros es cuando la institución le dice al profesor, ya no hay libro y ahora lo vas a hacer tú, el libro lo vas a crear tú. Y el profesor dice, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y de quién es ese libro? ¿O de quién es ese contenido? Ya no hablaremos de un libro de texto como tal. Es un problema grave, entre otras cosas, porque se están vulnerando ahí también incluso derechos de propiedad intelectual, tanto del profesor como de las cosas que el profesor está utilizando y que no son suyas, y que luego el colegio vende como suyas. Entonces, ahí se están produciendo otros abusos que tienen que ver con esta inundación masiva de la tecnología en el aula porque toca, porque el colegio de al lado ha puesto tabletas y nosotros somos más frikis que ellos y vamos a poner el libro electrónico que lo vas a hacer tú porque no nos gusta el libro editorial. El mundo de las editoriales ahora mismo está muy convulso con esto, el negocio del papel claramente se ha acabado y no sabemos hacia dónde va a conducir esto. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta a vosotros, a los profesores, porque se nos llena de ansiedad muchas veces, es decir, que yo tengo que hacer esto. Fijaros, un ejemplo muy sencillo de infantil, estabais por ahí varias de infantiles. ¿Sabéis cuántas aplicaciones educativas hay ahora mismo catalogadas? ¿Aplicaciones educativas catalogadas para la edad de lo que se llaman toddlers, de uno a cinco años? Treinta mil. Treinta mil aplicaciones. Entonces, imaginad que el año que viene, en septiembre, la directora de vuestro centro os dice que vamos a utilizar aplicaciones y que seleccionen las cinco mejores para trabajar así como la tecnología fina o la lateralidad. Y dices, sí, ¿qué haces? Entonces, este es un problema que yo creo que tiene que ver con el abuso y precisamente con no tener la visión clara desde arriba, desde la institución, de por dónde tiene que conducirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!